Por desgracia, no todas las mujeres son capaces de educar a un hijo. Tal fue el caso de Camila, una joven que a los 19 años se convirtió en madre. El padre de la criatura la abandonó a su suerte, y Camila tuvo que soportar la burla y el señalamiento de todos. Su familia tampoco la apoyó, y así, la jovencita tuvo que arreglárselas como pudo, renegando de su suerte y de la criatura que en su vientre crecía. Una vez nacido, el pequeño bebé fue rechazado por ella, quien le negaba cariño de madre. El pobre infeliz creció sin amor ni atenciones de Camila, pero a pesar de ello, el nene amaba como a nadie a su desentrañada madre. Una noche fatal, Camila regresó de trabajar, cansada y harta de la vida, solo para recibir la noticia, que su pequeño hijo de dos años, se había caído y golpeado la cabeza tan fuerte, que cuando lo encontraron, ya no respiraba. Muy dentro de sí, Camila suspiró aliviada, pues su responsabilidad había terminado al instante que su hijo murió. Sin más remedio, el cuerpo del pequeño fue velado y enterrado. Apenas había pasado una semana, cuando llega una vecina muy apurada con Camila, dándole una noticia muy difícil de creer. Al llegar Camila, a donde su hijo se hallaba enterrado, con asombro vio que su bebé había sacado la mano de la caja y ésta macabramente sobresalía de la tierra. El sepulturero fue llamado, y acomodó el brazo saliente, ante la mirada aterrada de su madre, y los curiosos que solo veían, con morbo. No, lo peor estaba por venir, y es que a los tres días, el pequeño brazo, volvía a brotar de la tumba. En cuanto le avisaron, Camila salió rumbo al panteón, para ver con terror que su pequeño hijo, sacaba un brazo de la tumba. Habrá sido, por remordimiento o lamentación, pero Camila se arrodilló ante la tumba, y una lágrima de verdadero dolor, rodó por su mejilla, cayendo en la tierra seca del panteón. La mujer se extendió para tocar la mano inerte de su hijo muerto, y sin siquiera imaginarlo, la manita de su hijo, la tomó con una fuerza sobrenatural, jalándola hacia el centro de la tumba recién cavada. Camila gritaba de la desesperación y del terror, pero la mano infernal, la jalaba al interior de la tierra. Al día siguiente, cuando encontraron el cuerpo de Camila, este estaba metido hasta la cintura, en la tumba de su hijo muerto. Era más fácil decir, que la mujer había querido meterse a la caja de su hijo, por lo mucho que lo extrañaba, que tratar de entender, que el pequeño la quería con él, más allá de la tumba. Esto fue, Amor de Ultratumba. Por la Llorona Horror Show. Amor de Ultratumba.